Lo hacemos con la presidenta de la agrupación de Cofra Díaz, Olga Caballero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno. Ya casi buenas tardes. Casi que buenas tardes, sí, bueno, ya por la hora se puede decir buenas tardes. Esto es un, voy a aludir al concepto futbolero, esto es un gol por la escuadra, estar un viernes de dolores en la plaza de Capuchino después de todo lo que se ha pasado, ¿eh? Pues bueno, la verdad que sí, además el ambiente que se respira ahora mismo aquí es igual que si hubiera Semana Santa en la calle. Esto está lleno de devociones, de público, la misa ha sido muy particular y muy bonita, súper emotiva, han hecho además, han bendecido a la P.A. en la nueva que la han restaurado y bueno, sinceramente el ambiente es como si fuera Semana Santa y el domingo de Ramos estuviera pasamañana. ¿Cuánto se ha trabajado desde la agrupación de Cofra Díaz para esta Semana Santa tan especial y tan diferente? Bueno, el trabajo no, yo no le llamo trabajo a esto, yo creo que esto es una ilusión dentro de tu propia devoción, tanto mía como de mi grupo, aquí hemos intentado hacer que por lo menos la Semana Santa sea viva y la cuaresma igual, creo que en la cuaresma se han hecho todos los actos que te correspondían, entonces creemos que ha sido una buena cuaresma y ya mañana, mañana no, el domingo empieza la Semana de Pasión y yo creo que vamos a intentarlo también porque creo que como he dicho antes, el amor, la devoción y la fe que tiene el pueblo de Córdoba a sus titulares, creo que se va a notar en todos estos actos culturales que se van a hacer en esta semana. ¿Cómo espera que sea su primera Semana Santa como presidente de la agrupación? Bueno, pues yo creo que esto, yo me gustaría que hubiera sido, pues como siempre han sido la Semana Santa, tengo que hacerme la idea de que esto no puede ser, lo tengo súper asumido desde que me presenté, yo sabía que este año era muy difícil que hubiera Semana Santa, fíjate más si te lo pongo, hasta tengo mucha ilusión y esperanza, porque nunca la pierdo, pero pienso que no sé lo que va a pasar en el 22, espero que todo vaya bien, pero yo creo que desde el primer momento dije que esto había que vivirlo, había que sentirlo y que la cuaresma y la Semana Santa tenía que estar vida y viva estar. Hoy estamos en Capuchino, el domingo de Ramos le veremos seguro en San Andrés, ¿no? Bueno, el domingo de Ramos primero iré a la fiesta, a la Procesión de las Palmas y a la Eucaristía de la Catedral a las 12, luego me iré a la visita protocolaria de todas las hermandades que salen el domingo de Ramos y luego me quedaré en mi hermandad para hacer mi turno de vela que me corresponde. Bueno, estamos viendo aquí en Capuchino, y lo estamos viendo perfectamente organizado, con vallas, con distancia de seguridad, con mascarillas, mucha gente, pero también hay mucha seguridad. Los cofrades que están un poco con la incertidumbre de cómo va a ser visitar los templos, va a ser una cosa muy parecida a esta, ¿no? Sí, sí, porque hemos pensado, bueno, se ha hablado con ayuntamientos, con policía local, hemos tenido la mesa como todos los años la tenemos, aunque no haya habido presencial en la calle, sí es cierto que va a haber movimiento dentro de las parroquias y de los templos, y entonces se había pensado, se han pedido vallas para todas las hermandades, creo que son de 10 a 15 vallas todas las hermandades, en este caso aquí, por aquello de que son tres hermandades unidas, con dos de esas verenaciones, más la de la Virgen de los Dolores, quizás haya más, pero se van a poner en todas las iglesias para la entrada y la salida de los templos, y creo que ha sido una buena idea, porque así de esta forma se mantiene mejor el orden del público y de las órdenes sanitarias. Y sobre todo llamando a la responsabilidad un poco de paciencia, que al final todo el mundo va a entrar, todo el mundo va a poder ver a los titulares, no hay ningún tipo de prisa, hay que tomárselo con calma todas esas visitas. Sí, claro, indiscutiblemente esto es como ahora cuando van a pasar los comercios, hay comercio en farmacia que tienes que esperarte a que te toque, pues va a pasar igual, pero bueno, creo que está fluido, que no se están tratando mucho en las colas, quizás he visto yo antiguamente más colas con más... Esto es una muestra que la gente tiene muchísimas ganas. Exactamente, y además con muchísimas ganas, y no le importa esperar un poquito. Pues Olga, caballero, simplemente nos queda desearle que disfrute muchísimo de la Semana Santa y darle también la gracia en nombre de PTV por toda la labor que habéis hecho con nosotros durante la cuaresma y solo nos queda disfrutarlo con coherencia, pero disfrutar la Semana Santa 2021. Pues muchas gracias a vosotros y siempre a vosotros, porque siempre os habéis volcado con la Semana Santa, con toda la gente que han ido, con toda la gente que han querido participar, con los que habéis llamado que sé, que han participado todos, y bueno, aquí me tenéis para lo que siempre necesitéis. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Olga.